Música Y continuamos en Asís, Nicaragua. Ahora nos encontramos en el taller de Santos Medina. Vintor nicaragüense, revolucionario, hijo de Doña Esperanza Rodríguez, colaboradora histórica del Frente Sandinista, una mujer que dio a estos hijos que son pintores, son una familia de pintores. Santos es el mayor. Santos, ¿qué te parece en el 2015 tu obra? ¿Cómo la sentí? Porque veo que la centro precolombiano la firmás, pero vos, ¿cómo te sentís? Me siento bien porque estoy en lo que estamos haciendo por Nicaragua, por la belleza, la cultura y por nuestra pintura. ¿Te sentís en tu plenitud? Exactamente, y todavía me hace falta más, porque hasta que deje de vivir voy a dejar de pintar buenas cosas. Fíjate que me he estado, bueno, yo siempre estoy observando de que tu color azul es favorito, tus rostros precolombinos te asedian, y ahora he visto una serie de trabajos como que vas, bueno, me parece que es un tríptico en cada pintura, aunque no están divididos, pero están unidos. Se unen, pero se dividen por el tiempo y por la materia que existe dentro de mi pintura, porque yo plasmo los atuendos, las caras, no copiándome de los ancestros, sino dividiéndolos y haciéndolos míos. ¿Ves? En esos plasmos, usted puede ver la pintura, los diferentes cuadros que tengo, pero con el mismo sello, el azul, el amarillo, el ocre, y ahí vamos. ¿Quién te dijo, usted, Santos Medina, va a ser pintor con el estilo precolombino? Nadie. 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 Yo soy actodidacta y leyendo los libros de Carlos Mérida, de los mismos precolombinos, de la historia de las tres culturas, de la sur y la del norte. Entonces por ahí me plasmo yo. ¿Usted no estuvo con Peñalba entonces como alumno? Yo estuve como un alumno, pero fugaz, estuve como una hora o tres meses, por lo que me andaba siguiendo pues la Guardia Nacional. Entonces mi mejor refugio era la Escuela de Bellas Artes con el nombre Valentino Marlon, pero ya me gustó la pintura. Fue un caso casual, llegarme a encontrar a la Escuela de Bellas Artes como alumno para que no me dará la guardia, ¿me entiendes? Entonces, cuando usted estuvo en la cárcel, bueno, usted estuvo con el comandante Ortega, con Lenin Cierna detenido, ¿usted pintó? Pintaban cuadritos ahí en la cárcel, pero con costos, pues porque vos sabés que en la Guardia Nacional no le daban tanta libertad porque éramos enemigos del régimen. De tal manera pues de que yo cuando salí ya comencé a dibujar lo mío, lo mío, viviendo a mi hermano de vez en cuando, pues. Y así comencé, aquí estoy, aquí estoy, bueno, me siento feliz porque mi pintura ha sido aceptada no solo aquí en Nicaragua, sino a nivel internacional. He visto en tu familia, por ejemplo, tu hermano tiene hijos que lo siguen. ¿Usted tiene hijos, hijas que lo siguen también usted en su obra? Toda mi familia, desde mi papá, han sido, le encanta la pintura. Pero en el caso mío, yo soy acto de Daz, mi hijo Pancanzán es arquitecto, le gusta la pintura y el arquitecto, o sea, mi hija le gusta, pero no ejercen eso, no ejercen, solo yo. Y Carmen, que es mi esposa, pues. Con Carmen sí he visto, hay un, bueno, una relación bonita. Ella y su lenguaje es distinto al tuyo porque ella es primitivista. Es primitivismo completamente, yo soy otra cosa, pues, pero no sé cómo mirar vos, mirar mis cuadros, pues. Yo veo extraordinario, el acento precolombino, parece que hablan dentro de mí, porque yo soy muy tradicionalista. Quiero preguntarle, quiero que sepan, queridos amigos, quiero también agregar que Santos Medina es el presidente de la Unión de Pintores de la UNAP, la Galería Praxis, ahí, es la sede de la Unión de Pintores, y él es el presidente. ¿Qué planes tiene usted como presidente de la Unión de Pintores? Bueno, los planes de inmediato son reunir a todos los mejores pintores de Nicaragua para proyectarlos a nivel nacional e internacional y levantar, levantar, porque está un poco acá ahí en la cuestión de las artes de plata en Nicaragua. Entonces, yo tengo una, 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 sí, sí, para hablar con el comandante Ortega para que nos ayude, pues, a realizar una embestida, una insurrección cultural, hermano, para, para buscar cómo salir, pues, del atolladero que está, pues, yo le digo, pues, al comandante Ortega que, que abran las puertas de las instituciones para que nos compren cuadros, estamos como abandonados, por allá se vende un cuadro, ¿ves? Pero nosotros somos pintores para que abran las puertas, pues, de las instituciones del Estado. Bueno, vamos a seguir en este reportaje, voy ahora a hablar con Carmen García, esposa de Santos Medina. Esta es la pintura de Carmen García, pintura primitivista, diálogo campesino, paisaje, volcán, tren, vendedores, caballos, jinetes, enamorados, todo eso es la pintura de Carmen García, esposa de Santos Medina. ¿Quién le enseñó a pintar, Carmen? Bueno, Santos. A mí me gustaba la pintura en sí desde joven, desde que era niña, y al unirme con un pintor, pues, caí en mitad y comencé a desarrollar lo que yo quería de mi niñez. ¿Querías ser primitivista o fue Santos el que te indicó? Yo quería, no, yo quería ser pintora, como oía hablar del arte, de todos los niveles del arte que salen en el mundo, ¿me entendés? Renacentista, clásico y todo. Entonces, yo me inspiraba en eso que yo le decía a mi mamá que yo quería ser pintora. ¿Cómo te unió el destino con Santos? ¿Cómo me unió el destino con Santos? Bueno, yo vivía en Campobruce, y caminando, haciendo un mandado, donde yo vivía una amiga, me encontré a Santos. Y entonces le dije yo, vení, me dices. Ah, no, me llamó la atención de una obra de arte de él grande, que dice él que la regaló en la Cruz Roja. Y le digo, qué cosa más bella ese cuadro. Yo lo pinto, me dice. Y entonces ahí es donde yo conocí a Santos. Entonces, como yo me gustaba la pintura, pues él comenzó a conocernos y a tirarnos el cuento, como decimos el dicho. Nos conocimos y ellos nos unimos. Y digo yo, aquí yo voy a aprender a pintar. Mis sueños aquí los voy a cumplir. Y así fue. Prosigue Así es Nicaragua a través de Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios. Y ahora, desde la Feria Nacional. Esta feria aglutina voluntades de todo Nicaragua. Voluntades convertidas en trabajo. Aquí nos encontramos, en esta feria, a Inés Marca Margelis. Conozcámosla, ¿quién es? Cereales Integrales Mayerlis, que es la empresa familiar que yo tengo, ¿verdad? Soy la propietaria. En este momento ofrece 17 productos. Todos son productos sanos, saludables, elaborados con semillas orgánicas, que no tienen químicos. Y ellos están elaborados por mis manos, que no les coloco aditivo ni preservativo. Tenemos pinol, pinolillo, avena con linaza, avena molida, avena con soya, chía, semilla de jícaro, cacao, multicereal. Cereal infantil, que es un cereal especial para niños, porque se puede hacer también en atolitos. Y también lo toman los adultos de la tercera edad. Bueno, y este programa casi ha sido dedicado, todo, todo, a la música nicaragüense, a la música popular. Voy a cerrarlo precisamente con un joven cantautor, es Juan Solórzano, que aquí está con nosotros. Juan, ¿cómo va la cosa? ¿Qué gusto? Es un gusto, es un gusto estar aquí con vos. Siempre es agradable saber qué estás haciendo por Nicaragua, siempre algo. Y esta vez, ya vi el video. Te agradezco. Se lo vi el video, muy lindo. Muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese palo de mayo? Pues mira, esta es una canción que nació hace siete años. ¿Siete años? Siete años, pasó ocho años, de hecho, nació en el 2007, después del disco Jalando la carreta. Sí, sí. Yo quería hacer una canción que hablara de Nicaragua, que hablara de los paisajes, que hablara de los sincrasias, de las costumbres, de la comida. Y nació este palo de mayo. Fíjate, pues realmente yo no sé si esto es un palo de mayo, porque los del Pacífico no hacemos palo de mayo, los del Atlántico son los que lo hacen. Nosotros, esta es una canción inspirada en el palo de mayo. Es mejor lo que decía así, porque el palo de mayo no existe como ritmo. Sí. El palo de mayo es el mentó y el calixto. Exactamente, es la mezcla esa. Así es, y lo meten, cuando lo aligeran el calixto se convierte en... Claro, y el palo de mayo realmente... Cuando aligeran el mentó es que se convierte en un calixto, y se convierte en palo de mayo. Y no es un ritmo realmente, es una tradición. Así es. Pero me gusta eso, me parece... Además sos ahí integral, porque estos videos son de archivo o fuiste? No, fuimos a todos los lugares, a todos los lugares. Fuimos a Corn Island, Catarina, Granada, así nos llevamos tres semanas con Sello Audiovisual, César Guillén en las cámaras, dirección, Alberto Campos, y el que lo editó fue Mario Reyes, y un sinnúmero de extras, pues. No, no, excelente. Sí. El grupo de danza, ¿quién es? El de Palacios, está el grupo de la UCA, están los charlos de la Tomasmore, y está el grupo de danza de Corn Island, que así se llama, grupo de danza de Corn Island. Si hay que agradecerle a alguien, ¿a quién le agradecería en esta producción? Uy, hay mucha gente a quien agradecer, a Financiera Fundeser por haber creído en este proyecto, y por supuesto a todo el equipo de trabajo que se entregó, se entotorotó en esto, y ese es el resultado. Bueno, un saludo entonces a mi amigo René Romero. Ahí está, don René Romero, está bien. Ahí lo voy a visitar, porque quiero que me apoye un disco sobre el Indio Pante Rosa. Claro, Santiago Pais Carvajal. ¿Qué te parece? No, es lindo eso. Y quiero ver si te apoya a vos con un disco sobre Camilo Zapata. Yo te voy a dar unas diez canciones inéditas. Yo encantaría, estás diciéndolo en cámara, miren, lo dijo en cámara. Le vamos a dar diez temas inéditos de Camilo Zapata a Juan Solorza. Yo sería feliz cantar canciones de Camilo. A mí Camilo me apasiona, me enseña, siempre que lo canto aprendo algo nuevo. Muchas gracias Juan, por haber aprendido el programa. Y vamos a cerrar con este tema que Juan Solorza nos ha hecho para todo Nicaragua. Aquí, en Así es Nicaragua, Juan Solorza. ¡Vivo en esta tierra que respira palo en mayo y son un mar de poetas, músicos, artistas y un buen ron. Aquí se baila palo en mayo, aquí se come vigorón. Aquí se baila palo en mayo, aquí se come un buen rondón. Soy Nicaragua, que baila con paz del corazón. Soy puro huehuense y de Centroamérica en mi son. Aquí se baila palo en mayo, aquí se come vigorón. Aquí se baila palo en mayo, aquí se come un buen rondón. A pesar de las tormentas, ella es un volcán. Y tiene la puerta abierta pa'l que quiere entrar. El orgullo de esta tierra no se puede comprar. No dice el guardabarranco con el pájaro macuán. Venga a disputar, de Nicaragua que buena está. Venga a disputar, toda mi gente diciendo va. Venga a disputar, de Nicaragua que buena está. Venga a disputar, toda mi gente diciendo va. A pesar de las tormentas, ella es un volcán. Y tiene la puerta abierta pa'l que quiere entrar. El orgullo de esta tierra no se puede comprar. Lo dice el guardabarranco con el pájaro macuán. Venga a disputar, de Nicaragua que buena está. Venga a disputar, toda mi gente diciendo va. Venga a disputar, de Nicaragua que buena está. Venga a disputar, toda mi gente diciendo va. Venga a disputar. Mayayala sin ti, mayayala sin ti, mayayala sin ti, mayayala.